Una mujer y su hijo fueron atacados con arma blanca en el municipio de González, en su vivienda ubicada en el barrio Palomar. Al parecer y según versiones conocidas posterior al hecho, un hombre remitió con Rosalba Contreras Solano, de 48 años de edad, y Leonardo José Hernández Contreras, de aproximadamente 26 años de edad. Ambos fueron encontrados con heridas graves por un familiar y conducidos a la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares. Una mujer de 48 años de edad, la cual tuvo una fractura expuesta del cráneo y heridas por el mismo trauma en múltiples partes del tórax. Actualmente fue intervenida por cirugía general y se encuentra en quirófano actualmente. El otro paciente tiene heridas múltiples en cuello, en tórax, en abdomen, aunque de menor consideración, pero tiene una fractura abierta en la muñeca derecha, la cual va a ser manejada por ortopedia y será estudiado por cirugía maxilofacial. Las autoridades están tras la pista del agresor que, según investigaciones que ha adelantado la Policía Nacional con la comunidad, se trataría de la pareja sentimental de Rosalba Contreras. La alcaldía y personería de González conocen el caso para dar con el paradero del implicado.